¡Suscríbete al canal! Hemos bajado el primer pozo de Topka Juanín, está instalando Javi y por ahí arriba bajarán dentro de un ratillo Lolo, Logato y Juancho. Y ahí está Lolo reinstalando un pequeño roce que había. Bueno, hemos encontrado Mumil en el nivel freático y en la gatera que hay, antes de entrar a la Sala Azul. Por ahí se han perdido el resto y le toca ahora a Lobato. Pues esta es la Sala Azul de Topka Juanín. ¿Por qué es la Sala Azul? Bueno, porque se ve más o menos azul, pero es que hay de repente súper azul. Es muy bonita, muy original y bastante complicado de llegar por las gateras. Hemos entrado por aquí, hemos bajado todos estos pozos. Pozo de 11 metros, pozo de 15 metros, pozo de 23 metros. Todos estos pasos estrechos hasta que hemos llegado a 160 metros de profundidad y ya hemos empezado a caminar por la corriente del río. Otro pozo de 14 metros hasta que al final hemos llegado por un paso muy estrecho hasta aquí, hasta la Sala Azul. Un buen estilo que se están grabando. Esto va ahí a la nube. Es un huevo de caballo, coño. Es un huevo de caballo. Un huevo de caballeros, coño. vez. Mira para qué sirve el estrope de la luz. No, es una historia más interesante. Resulta que esto es zona de maquis. Entonces un guarda jurado en los años... bueno no sé en qué año fue. Resulta que delató a un grupo de maquis y llegó Juanín, se lo trajo aquí, le pegó un tiro en la nuca y lo tiró para el hoyo. Luego a Juanín lo pilló la guardia civil y le dio a matar y lo tiró para Juanín. Muy bien. Ha sido duro, 300 metros de cuerda, 10 horas o más. Solo falta Elia. Ya estoy. Ah, mira. ¿Qué tal, Elia? Se ha desinstalado toda la sisma. Y con el casco revirado. Es el paso más difícil de toda la cueva. No, pero me queda que se roce. Despedir la sisma ya. ¿Qué tal, Elia? Se ha desinstalado toda la sisma. Y con el casco revirado. Es el paso más difícil de